Pues hoy en El Faro tenemos a Rocío Delgado, que es la ganadora del concurso del cartel de la Semana Santa de este año. Lo primero, ¿qué tal estás, Rocío? Muy bien, emocionada todavía. Sí, ¿verdad? Un día de muchas emociones en la noche, ¿no? Sí, la verdad es que ayer fue bastante intenso, hoy más de lo mismo. Así que, nada, a ver si ya se van un poco los nervios y todo lo que, la energía, ¿no? Así, el chiste de energía que tengo en el cuerpo. Sí, sobre todo nosotros vamos quitando hoy ese nerviosismo que tú tienes. Para quien no conozca Rocío Delgado, ¿quién es? Preséntate. Bueno, pues es una estudiante de diseño, de educación infantil, a punto de graduarse ya en la carrera. Y nada, una aficionada a la fotografía que se enamoró de la Semana Santa y que este es el resultado de juntar las dos pasiones, ¿no? ¿Y de dónde viene ese amor por la Semana Santa, esa atracción? De mi madre, de mi madre, de mi madre desde bien pequeñita. Ya me llevaba en la barriga, de hecho, mi primer jueves santo fue en la barriga de mi madre. Así que, entonces, bueno, pues nada, desde pequeñita ya con las cofradías y, mira, con 24 años sigo. Y por muchos años más, por supuesto. Claro que sí. Y no es la primera vez que ganas un concurso de un cartel, sí que has ganado otro de las cofradías, pero esta es la primera vez que te llevas el primer premio a un cartel de un concurso tan importante, ¿no? Y además enviaste unos cuantos más que luego hablaremos. Pero, ¿qué supone para ti haberse llevado el premio importante? Pues supone mucho, ¿no? Era mi objetivo realmente. Llevo muchos años presentándome, pero creo que tenía que ser uno especial, ¿no? Porque al final, bueno, los carteles... Yo tenía una mala costumbre, que no es mala costumbre, ¿no? Es que, bueno, yo hago las fotos y luego elijo los carteles. Pero este cartel no, este cartel ha sido preparado, pensado mucho tiempo, cómo lo voy a hacer y se me presentó el día y dije, venga, voy a hacerlo. Yo creo que esta es la noche y cuando vi el encuadre dije, ya está. O sea, que tú esa noche dijiste, hoy sale el cartel. Sí. Y, bueno, se llama Iluminando el Camino y es un trabajo, como tú has dicho, de varios años para buscar el encuadre perfecto, dijo Jesús Cerradillo ayer en la presentación. ¿Es este el encuadre perfecto? ¿Qué buscabas tú en ese encuadre? Yo creo que sí. Para mí lo es. Además, el hecho de que se haya llevado ese premio ya lo hace más que perfecto a mis ojos, ¿no? Te diría... Es que son tantas emociones al verlo. Pero pienso que muchas veces cuando estamos perdidos necesitamos una guía, necesitamos algo, alguien que nos diga, es por aquí, te espero aquí. Y pienso que cuando solo estamos perdidos, ella es la que nos espera, es la que nos dice, oye, ves por aquí, que las cosas van a ir a mejor. ¿Y en qué te has inspirado? Pensabas que este iba a ser el ganador porque, como hemos dicho, presentaste dos. ¿Pero tú confiabas más en este? Confiabas porque fui a buscarlo. Es verdad que de los dos que he presentado, el otro era más clásico, era más sencillo, pero este como que estaba muy pensado, estaba muy repartido estratégicamente, ¿no? Porque estaba equilibrado, la luna con la virgen, ella de pelota, también la luz jugaba un papel importante, ¿no? Porque te marcaba al final para mí la luz creo que ha marcado mucho el cartel. O sea, si tú ahora a ese cartel le quitas la luna de fondo es muy simple. Creo que es lo que más le llena. Entonces, para mi ojo es perfecto. Era ese. Es precioso. Y además dijo ayer Jesús Terradello también que es muestro de la solemnidad, ¿no? Y de la belleza de la Semana Santa. Justo eso que estabas diciendo, que es que se muestra solo la virgen y la iluminación que hay es solo de la luna y de los farolillos del trono. ¿Es por eso por lo que pensaste a lo mejor en elegir a la virgen de la soledad como protagonista? Sí, además, siendo la procesión oficial, creo que siempre damos por hecho que el Cristo evidentemente es protagonista. Y el dolor de esa madre. Y esa gente que la arropa el Viernes Santo y que la ve sufrir y que la ve destrozada. Es que yo dije, la vi y dije tiene que ser ella. Además, es que me planteé delante de ella, la miré al ojo y dije, es ella. Voy a hacer la foto. Y mira, oye, yo fui a hacer la foto, pero sin saber realmente si iba a salir bien, si iba a ser el cartel. Pero, ¿ya ves? Pero fue. Fue, sí, fue. Y bueno, ya queda súper poco tiempo para la Semana Santa. Este año vas a hacer otra fotografía. A veces el año que viene lo ganamos otra vez. Es posible. Mi cámara y yo en Semana Santa nos separamos muy pocas veces. Por lo general, a no sé que salga de mantilla o de penitente, suelo bajar todos los días con la cámara. Es que yo me siento mal. Si yo bajo sin mi cámara, no puedo. No sé por qué luego vais a vivir. Tenía que haber hecho la foto. Tenía que haberme traído la cámara totalmente. O veo a los demás compañeros con la cámara y digo, me falta algo. Me falta ella. Así que, aunque sea para llevarla encima, siempre. ¿Y cómo vas a vivir esta Semana Santa? ¿Vas a salir viendo dichos de penitente, de mantilla o vas a ser una vez pensado? Yo creo que este año voy a hacer una mezcla de todo. Voy a intentar salir algunos días porque yo, si no salgo, pues también me falta algo. Pero evidentemente quiero que la cámara está al lado. Así que, listo y listo. Perfecto. Pues seguro que nos veremos por la Semana Santa y a mí solo me queda agradecerte que hayas estado con nosotros y darte la enhorabuena por haber ganado este concurso y este cartel que tenemos aquí detrás, que hay que verlo. Pues nada, gracias a vosotros por estar ahí y por darle eco al cartel, evidentemente.